hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad voy a hacer un juego nuevo ya estás viendo ahí la presentación se llama Ancestors Legacy me han dado aquí voy a bajar la música a ver el volumen de la música porque está muy alto no sé si se puede poner en español es una que me dieron hace poco lenguaje ahí decía español de subtítulos vale la interfaz de vídeo no tiene nada no si de vídeo tenemos aquí alto ultra ajuste de calidad efecto preprocesado filmar ajustes para atrás controles se puede jugar con el mando no lo voy a jugar con el mando por ahora jugabilidad y vamos a crear un juego nuevo que dice continuar no dice crear pero no lo he jugado no he visto como va ni nada sé que es un estilo en junio 5 793 ¿Qué es lo que está pasando? a storm was approaching the shores of the kingdom of Northumbria a few months earlier a su parte del marco el pey a la parte de la ciudad de la ciudad de Bamborough lo que hizo el norte todos los grados al norte no se los deten Collados a su mayoría del norte a su hoguera un norte Los ejércitos de un nuevo rey Aetheld estaban batallando remnantes del ejércitos del ejércitos del rey Osred. Por esta razón, los garrisons pesados fueron escatados por todo el país, y uno de ellos estaba estacionado justo fuera de Bambara. Voy a tratar de subir el gameplay y lo veréis ya con ese retraso, pero bueno, espero que os guste el precio, creo que está alrededor de 30€, el Steam, y no sé si en Instant Gaming está más económico, pero bueno, vamos a ver si lo disfrutáis, y lo disfruté yo también, si nos gusta. ¿Tiene pinta de que sí? Mira los gráficos, que fue una pasada. Uy, se ha estrellado el otro. La cámara no puedo moverla, ¿no? Me gusta si los colores un poco... es que es de noche. Uy, ¿dónde está mi parada? Mira, ahí va una bola. Uy, esa bola. Uy, los compañeros de al lado. Eh, he de decir que es multiplayer y se puede jugar con el mando, creo que lo había dicho ya. Estamos llegando a la playa. Me imagino que esta es la parte de tutorial, ¿no? No, 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 no... Vamos a engañar. Ahhhh. Qué bueno está, de verdad. Pero creo que así no es el juego. Creo que he visto desde arriba tipo Age of Empires. Por lo que estuve viendo en unas fotos. Tiene un poquito de sangre, ¿eh? Cuidado, quedan. Cuidado. Buah. Perfecto. Uy, qué feo. Bien. Una parada, veo. Suele decir que no estoy haciendo nada. Tiene una mática inicial. Muy bien. Pero es que son muchos soldados, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero ganarán porque son los protagonistas, me imagino. Uy, qué feo. Pensé que era el protagonista. Y ha caído. Uy, qué feo. Ya, eran muchos. Bueno, señores. Ese es... Alcesto Legacy. Vamos a ver qué tal. Se nos da con esta nueva serie, esta nueva aventura. Ok. Coloca ratones en un escuadrón y haz clic izquierdo para seleccionarlo. Un escuadrón para hacer esto. Ok. Aquí derecho para ordenar el escuadrón. Actúa a moverse hacia allí. Hacia acá. Y eso también, ¿no? Tengo la cámara. Ah, vale. Y ustedes también. Un niño de estado. ¿Vamos? Ah, no. Tengo que estar aquí. Este es mi escuadrón. ¿No? Bueno, ¿te voy a quedarme aquí? ¿Y esto qué es? Voy a saltar. Voy a saltar. A ver, este es el que tengo. Venga. Márate. Márate. Anda, venga ya. Uy, aquí está. Venga. Llevarla. Venga. ¿Se lo lleva? Ok. Quedate, cometemos nuestro objetivo. Pero hay un prometedor de empinchamiento. vamos a ver que esta circula está disponible y su estado nos dicen los aliados vamos vamos que quiero defender a los amigos ok, no podemos pasar con esa circula quiero disparando tal vez como les atacamos dejamos de hacerlo voy a ver otro camino vamos a ver la perfección vale, necesitamos el cualquero franquea a los defensores ok, esto dice al gobierno de unidad bueno, esto dice el carrerás roja y este a ver, un revés sobrevivir franquea al escuadrón en el libro este es el revés sobrevivir franquea al escuadrón en el libro vale, vamos a ver lo que pasa vamos hasta acá no? vamos ni hasta acá no traiga 1 entonces ahora el que me ha dado es esto, eh? vamos a ver ya les caminamos hasta acá lo que no se es eso podemos ver al lado vamos a ver lo que no se es eso se puede mover ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos Ulf ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En si acaso? ¿Qué pasa? ¿Los bichos? No me llaman, me lo mataron No me llaman ... los remedios, los pintados por esosfachos ¡Los Aкиra! No, bueno, de eso les falta mucho fuego Mar patch Selecciona escuadrones, se ven múltiples escuadrones y izquierdo arrastra, cuando se selecciona escuadrones visibles pulsa controlar pero se selecciona escuadrones, no, donde están mis escuadrones, me miraron acá, escuadrones, que ven, vamos aquí, arriba vamos, aquí estoy disparando con los arqueros, ¿tengo más escuadrones? me parece que no, vale, esos son los que tengo, venga, vamos, ok, vamos a ver, aquí, vamos a caerles por detrás, uy, este también, vamos aquí, uy, vamos, vamos a ver esta pelea, un salto, vamos a ver, ¿qué pasa? hey, parece un asquero, estoy re ¡Venga! ¡A ella! ¡Ahí está, mira cómo está! ¡Ah, la cámara la puedo mover dentro de él! ¡Ahí está! ¡Qué bueno! ¡Se vele! ¡Este es el otro detrás! ¿Se vele? ¡Este es el otro detrás! ¡Todo de él! ¡Vamos a destruir estos edificios! ¡Vamos a destruir estos edificios! ¡Para evitar las reenforcaciones! ¡Los dios están con nosotros! ¡Se ha dejado de llorar! ¡Ahora podemos arruinar todo! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Use! ¡Para que no muera! ¡Tiene bastante vida! ¡Vosotros! ¡La gente! ¡Venga! ¡Acaja! ¡A esto! ¡Vamos! 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 ¡Acaja! 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 ¡Vamos! ¡Acaja! la barra verde sobre el edificio indica su salud, la banda roja indica el proceso de quemarlo, sigue lanzando en tocha para quemarla y en la barra más rapido la barra verde lo baja hasta que la roja se llene la lluvia realizó mucho proceso de quemarlo, si hay un puente de la aldea la realizan más aún, vale, perfecto, vamos, dale, vale, están acabando, perfecto, venga, tenemos más, ahí, hay que hacer aquí, vamos, aquí, vale, aún está aún, un, 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 un olvida, quizás, bueno, esta, hay que subirla, no bajarla, vamos, vale, perfecto, vamos a por otra, ya está todo quemado, vamos a pararnos aquí de medio, vamos a pararnos ahí, y vamos a ver, esto ya lo quemamos, vamos a ver, a qué vamos todos, a ver, qué bueno gráfico, eh, se mueve muy rápido, eh, qué bueno gráfico, yo creo que está listo, uh, faltaba esta, vamos, uy, queda más, ¿dónde está Ul? venga, ¿qué significa esto? no sé, 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 vamos, 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 todo, ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es bajo ataque? Claro, si me ilusión, es para suicida, ¿sí? Sí, 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 no, ¿qué otro por ahí? Sí, sí, estos, vamos, hasta acá, no sé si queda otro por ahí, el de las flechas, vamos tira flechita, ¿dónde estamos? ¿Están todos allí? Vamos, 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 está listo, esto se acabó, ya. Uy, qué bueno, mira, está divertido, el juego está divertido, es estrategia, esta es la parte fácil, me imagino, en la parte de tutorial, pero me llama mucho la atención, a ver, mira, mira el juego, que, aquí, 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 aquí está destruido, en la iglesia, ¿no? parece, hace iglesia. ¿Dónde está? Esa cámara, circular, mira, si lo se hago así, ¿dónde está aún? Uh, mira, si lo puedo ver así, qué bueno, eh. Vamos, uy, perfecto, ¿y ahora qué es esto? a estos son nuestros que nos avisan que mal pero esto aquí podemos defendernos posiciones pulso botón cambiar posición en el mes un cuadro cambia la posición de tu escuadrón porque se ha detenido Cambia la posición de tu cuadra Altea la transformación ofensiva y defensiva Ah, donde se que está Vamos, 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 vamos Oh, no puede quedar nadie Vamos, vamos Vamos a perder seguramente ¿Qué dice? Haz click en retirar en el menú de escuadrón Vale Retirada, retirada, menú de escuadrón El banding de la pared Capítulo completo Vale, me han enseñado Ulf ha sobrevivido Me han enseñado a atacar, a defender y a escapar Ha sido la parte instructoria Lo voy a dejar hasta aquí Espero que lo hayáis disfrutado Que os haya gustado Sobrecimiento de las fuerzas de los enemigos de los Estados Unidos. Aquí, Jarl Ulf Ironbeard, quien sufrió enfermedades durante la lucha, podía curar sus muestras y recuperar. Sin embargo, un nuevo problema surgió para los pueblos del norte. Para sobrevivir, y tener alguna oportunidad para seguir con el resto de la expedición contra Lindisfarne, ellos tenían juntos comida y alimentos. Comentarlo y compartirlo. Y suscríbete si no lo estás. Nos vamos a ver en el próximo capítulo. Espero que lo hayas disfrutado, como yo lo he disfrutado. Me ha gustado. Hasta el próximo capítulo. Besos, cuídate. Chao. Es multiplayer si lo quieres jugar conmigo. Ya sabes. Hasta la próxima. Chao.